con un fuerte dinamismo del empleo y el empleo de calidad, mayor formalización, mejores condiciones de trabajo, y eso es un aspecto que también se diferencia este periodo del periodo anterior. Y finalmente tenemos una mayor redistribución de los ingresos, mejora de los indicadores sociales, mejora del indicador de GINE, y un mayor aumento de la clase media, la cual aumenta significativamente en los últimos años.